Que se pregunte esto porque ayuda a aclarar muchas cosas para la gente con el propósito, como tú lo señalas, de que no haya manipulación en el manejo de la información. Bueno, cuando la Auditoría Superior de la Federación hace una investigación son, como lo mencionas, en algunos casos, casi en la mayoría de los casos, irregularidades. No son actos de corrupción. Así de categórico. O sea, ¿por qué se transfirió un recurso a la Universidad de Baja California si no está establecido en la norma o bajo qué criterio se amplió el presupuesto de la Universidad de Baja California? De ese tipo de señalamientos son las auditorías que lleva a cabo este organismo. Entonces, hay un procedimiento, las dependencias van aclarando, como tú lo señalas. Ya la Secretaría de Educación Pública ya dio a conocer qué fue lo que sucedió en cada caso. Pero esto es algo normal, cotidiano, siempre la Auditoría Superior está llevando a cabo seguimiento sobre el ejercicio del presupuesto, entonces aclarar que si la Auditoría Fiscal de la Federación hace observación hace observación, hace observaciones a una dependencia no significa que haya corrupción. Esa es una. Bueno, y les puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, acuérdense de que la Auditoría Federal de la Federación estimó en 200 mil millones de pesos lo que se había destinado al aeropuerto del lago de Texcoco y resultó que era la mitad, que eran 100 mil para el pago de indemnizaciones a empresas cuando se decidió no construir el aeropuerto. Imagínense nada más la diferencia de 200 mil millones a 100 mil millones. El doble. Luego se aclaró que eran 100 mil, 110 mil, 120 mil millones, pero era el doble. Bueno, esa es una de carácter técnico, administrativo. Pero lo otro, que es lo que considero esencial en tu pregunta, es que como la maestra Delfina está de precandidata o candidata en el Estado de México, pues van a estar cuestionándola porque está participando. Y me das la oportunidad de decir que la maestra Delfina es una mujer honesta, que tiene toda mi confianza, toda. Es una mujer honesta, que es una mujer incapaz de robarse un centavo. Nada que ver con los políticos de viejo cuño.